Hola, hola, te doy la bienvenida a este espacio que llamamos Compartir UNRC. Para meternos al interior de cada una de las facultades y conocer su día a día. En este tiempo vamos a conocer la Facultad de Ciencias Económicas. Vamos a continuar con esta historia que ya arrancamos en un primer programa y en este segundo estoy muy bien acompañada con Juan Manuel Martelotto, Secretario General de esta unidad académica. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días para vos, Vanessa, y para todos los que nos escuchan. Bien, bien, trabajando, como vos decís, tratando de que podamos todos los días avanzar un poquito en tener una mejor facultad. Bueno, por eso estamos acá en este espacio para conocer este trabajo, este esfuerzo, la dedicación que cada uno de los trabajadores, docentes, no docentes, graduados también en la Facultad de Ciencias Económicas, le ponen para tener un lindo presente y un lindo futuro también, ¿no? En el primer programa con Guillermo Mana hablábamos de que la Facultad de Ciencias Económicas ha sido pionera en la educación a distancia, incluso antes de la pandemia, antes de adaptarnos a esta virtualidad obligada. ¿Cómo es que han logrado trascender el tiempo de esta modalidad? Para nosotros el tema de la modalidad de distancia, que claramente es una prioridad, es una construcción diaria, porque, bueno, evidentemente en un principio fue el desafío de poder brindar la modalidad de distancia desde una universidad pública, y eso al principio fue todo una construcción que no teníamos modelos a nivel educación pública, y fue avanzando. Luego nos tocó la pandemia, y tras pandemia tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir apostando, porque la misma realidad nos pone todos los días un nuevo desafío en la modalidad de distancia. Un dato, por ejemplo, ya hoy nosotros tenemos el 70% de los pre-inscriptos en la facultad que quieren la modalidad de distancia. Entonces implica un desafío enorme. La semana pasada se aprobó y ya se está trabajando en ayudantías de segunda, o sea, porque ya no solo alcanza con brindarle una nueva modalidad a todo Río Cuarto de la región. Hay que insertarlo en todas las actividades que desarrolla la universidad. Eso implica, como decía, que se aprobó ayudantías de segunda para los alumnos de la modalidad de distancia, para que puedan trabajar, para que puedan obtener becas. Se va avanzando año a año, es un nuevo logro que la facultad obtiene en cuanto a la modalidad. ¿Cómo adaptan el trabajo diario, sobre todo los docentes, para poder dar clases en estas dos modalidades en simultáneo, la presencialidad y la virtualidad? ¿Cómo aprenden sobre las nuevas tecnologías? ¿Cómo es un poco este día a día? Lo que pasa es que en eso nunca tenemos que dejar de capacitar, porque siempre surgen cosas nuevas, siempre estamos tratando de brindarle. A todos los integrantes de la facultad, el curso que se terminó de editar en estos días, que es gestores del aprendizaje, habla de eso, de estar capacitando, y no solo a docentes, participaron no docentes y participan estudiantes avanzados. Y se convierten en gestores para brindar un asesoramiento, para poder acompañar a los estudiantes en esta modalidad. Entonces, todos los días tenemos que estar pensando en cómo capacitar a toda la gente que forma parte de la facultad, para que esté a tono con esta realidad que vive la modalidad de distancia. Y del otro lado de la cadena, por parte de los estudiantes, ¿notan que ellos tienen más facilidades para cumplir su compromiso de asistir a las clases, de hacer los trabajos prácticos a través de estas plataformas? Lo primero que nos manifiestan, de hecho, la semana pasada se recibió una alumna pura de modalidad de distancia que viene desde hace mucho tiempo trabajando, y nos decían que para ellos, más allá de las dificultades que todavía existen, porque también eso es una realidad, hay muchas dificultades que todavía tenemos que salvar para pensar que es un sistema óptimo, ellos nos dicen que es su única forma de... No hubieran podido estudiar si no fuera por la modalidad de distancia. Entonces, no es otro sistema u otra modalidad. Para nosotros es brindarle a mucha gente la única posibilidad que tienen de acceder al estudio. Y desde ese punto de vista, todas las barreras que tienen que saltar, las terminan saltando, porque para ellos es eso, es la posibilidad de... La mayoría trabaja, la mayoría tiene familia, es otro grupo de gente que accede. Bueno, esto, tener una forma distinta que antes no la pensaban, y poder llegar a obtener lo ansiado que es el título. Qué lindo, este valor realmente le suma a la facultad. Y imagino que para esto también tienen que aspirar a tener una facultad moderna, ayornada a la actualidad, sobre todo con el avance de las nuevas tecnologías, incorporar plataformas y herramientas digitales para poder cumplir estos objetivos. Uno de los ejes de la facultad, justamente, es ser una facultad moderna para adaptarnos a las necesidades. En ese sentido, nosotros podemos decir que los planes de estudio de las carreras de grado, ningún plan de estudio tiene más de tres años. O sea, son todos nuevos, acreditados por Coneo en el caso de la modalidad de distancia. En breve tenemos la segunda acreditación. Y ya se está pensando, y ya hay equipos de docentes juntándose para diagramar una nueva carrera que sea un poquito más corta, que vincule las nuevas tecnologías con los saberes contables y de administración, en una carrera que podamos ofrecer, como decía recién, más corta. Porque eso es lo que está reclamando hoy la región y nos parece importante. Así que siempre se está trabajando en poder brindar lo último que tenemos en cuanto a tecnologías aplicadas, en este caso, a las ciencias económicas. ¿Tienen canales fluidos de comunicación con estudiantes, con graduados, para escuchar justamente estas demandas, estas necesidades que ellos tienen y poder responderlas a través de planes de estudios actualizados o, en este caso, como mencionabas, carreras más cortas, que tengan una salida laboral más rápida? Por supuesto que también existen las tecnicaturas. Tenemos tecnicaturas que duran dos años y medio, que se están dictando y que vienen funcionando con otro grupo de estudiantes que accede a esas tecnicaturas. Pero el tema de cómo llegamos a los estudiantes, cómo llegamos a la sociedad, hoy las redes sociales es una realidad, no se puede escapar de eso. Y, bueno, si en ese mundo de las redes sociales los jóvenes es donde más presencia tienen, evidentemente nosotros tenemos que ir a esos lugares porque son los canales que nos permite llegar, nos permite informar y, por supuesto, que la facultad tiene desarrollado esos canales para ahí poner toda la información, todo lo que se trabaja en la facultad, poder publicitarlo y poder también captar el interés de todos los estudiantes. La Facultad de Ciencias Económicas siempre estuvo muy preocupada por sus graduados, por no perder el vínculo con aquellos estudiantes que se reciben y que se van del campus, por supuesto, pero en ofrecerles carreras de posgrado, permanente capacitación, respondiendo a estas necesidades del mercado laboral. Sí, sin duda y eso se sigue avanzando y, de hecho, ya la modalidad de distancia le hemos pasado al posgrado, también ya ofrecemos actividades de posgrado con modalidad de distancia, que eso también, como vos decís, es pensar en el posgrado, pensar en el graduado, brindándole la opción también de que pueda optar, obviamente ya la mayoría está trabajando, tienen otro horario, otra disponibilidad, entonces la modalidad de distancia también para el posgrado es algo que se está aplicando y que cada vez va a ser más importante. Y, por supuesto, se sigue con los cursos de capacitación, con seminarios que se brindan de extensión para que los graduados puedan optar y sigan manteniendo lo que para nosotros es tan importante, que es el vínculo con la facultad, porque es un ida y vuelta, donde ellos nos sugieren cosas para corregir de los planes de estudio. Y, bueno, vamos trabajando también y es cierto que siempre se trata de tener un vínculo muy fuerte con aquellos que pasaron por la facultad y que hoy se desempeñan en los distintos ámbitos de la sociedad. Secretario, uno de los fines de la Universidad de Río Cuarto es la extensión universitaria. En la Facultad de Ciencias Económicas, ¿qué se está haciendo para el medio, para vincularnos con la sociedad? Bueno, yo digo siempre y en este momento me parece que es importante resaltar que se está debatiendo mucho sobre la defensa de la educación pública y esto, yo siempre digo que la mejor forma que tenemos del ámbito que nos toque de defender la educación pública es con acciones concretas. Entonces, la Facultad de Económicas está participando, un ejemplo, se firmó un convenio específico entre la Universidad, la Facultad de Ciencias Económicas y la Maternidad COWAL para que nosotros, a través de estudiantes que están participando en las carreras, puedan tener actividad en la maternidad con incorporación de tecnología para redefinir algunos indicadores que no cuenta la maternidad y que le van a permitir, a través de esos indicadores, reorganizar su recurso para ver si están cumpliendo o no con los objetivos que tiene la maternidad COWAL. La maternidad tiene objetivos de desarrollo sostenible que están expresados a través de la ONU y que también el gobierno municipal y provincial determinan objetivos a cumplir. Y bueno, nosotros desde la Facultad, ¿qué podemos aportar? Eso, ayudar con programas, con tecnología puesta al servicio de la maternidad a través de estudiantes avanzados para concretamente corregir problemas que tiene la sociedad. La maternidad trabaja mucho en el tema de embarazo, de asistencia en el primer mes del recién nacido y bueno, nos parece que esa es la mejor forma de defender la educación pública, estar en la sociedad, ver los problemas que tiene la sociedad y ver cómo nosotros podemos aportar para solucionar esos problemas. Se firmó con la maternidad, se firmó con la sociedad rural por el tema de apoyar a los productores en el tema de la sequía, cómo se puede determinar algunas variables que no están pudiendo determinar a través también de programas matemáticos, sobre todo para medir mejor la aplicación de los recursos en las actividades que están desarrollando. Entonces, para nosotros ese es el compromiso en defensa de la educación pública, estar en la sociedad resolviendo los problemas que tiene la sociedad todos los días. Sí, en el contexto en el que estamos inmersos también se hacen fundamentales los profesionales de ciencias económicas. ¿Están brindando alguna ayuda a comercios, a emprendedores, a empresarios que están obligados a atravesar este mal momento? Porque hay que decirlo, ¿no? Sí, por supuesto. Y en ese sentido, el asesoramiento que se brinda a través de la facultad para esos casos generalmente es a través de actividades de asesoramiento que por supuesto son gratuitos y que tienden a ayudar, como vos decís, a aquella gente que evidentemente tiene algunos problemas y necesita el asesoramiento para poder subsanar esta situación que evidentemente la Argentina está transitando. De hecho, la Facultad de Ciencias Económicas también realizó un censo industrial, comercial, de servicios, y todo, se extendió no solamente en la ciudad sino también en la región. Tal cual, eso también es una forma de aportar los conocimientos que tiene la facultad y la universidad toda en pos del beneficio de la región. Estos índices permiten el desarrollo, permiten conocer cómo se mueve la economía regional y, bueno, la mejor forma de medirlo, sobre todo, permite tomar mejores decisiones y nosotros lo primero que tenemos que hacer es democratizar esa información para que pueda redundar en un beneficio para todos. Brevemente, ¿cuáles son los desafíos para los profesionales de Ciencias Económicas hoy? Yo creo que insertarse en esta sociedad que claramente se va modificando, la realidad va mostrando que van surgiendo nuevos desafíos laborales, que va mutando, la profesión tiene nuevos roles y nosotros tenemos que tratar de acompañar al graduado y, como decía recién, modificar permanentemente nuestros planes de estudio para que estén a la vanguardia y para que tengan las herramientas necesarias para lo que demandan los problemas de la sociedad de hoy. En ese es el compromiso que tenemos que trabajar todos los días. Te propongo un desafío que también se lo propuse al decano Guillermo Mana. Pensar en tres valores que la facultad quiere sostener y que van a definir un poco el futuro y el rumbo de esta unidad académica. Yo creo que principalmente solucionar los problemas de la sociedad, concretamente es nuestro rumbo, ser, a raíz de eso también, ser una facultad moderna y sobre todo las cosas de estar comprometidas con la educación y con la sociedad que nos sostiene. Esos son para nosotros el rumbo que tiene que tener la facultad y para el cual todos, porque no tengo ninguna duda que digo, todos los miembros que componen la facultad trabajan día a día para lograr eso, sostener esos valores. Muchas gracias, secretario. No, al contrario, gracias a vos por la entrevista. Juan Manuel Martelotto, secretario general de la Facultad de Ciencias Económicas, nos comentaba un poquito más de esta gran unidad académica que tiene mucha vinculación con el medio y con ustedes nos vamos a estar encontrando en una próxima edición de Compartir UNRC. ¡Gracias! ¡Gracias!